Hola doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Con un poquito más gusto. ¿Cómo está doctor? Qué gusto estar con usted. Soy José de la Molina. José, a ver, José, dime. José, José, Jorge. Ah, Jorge. Perdón, Jorge. Dime, acabas de escuchar este caso, ¿qué te parece a ti? Y realmente increíble, realmente increíble. Yo le quiero comentar algo. En mi familia hace muchos años, evidentemente, hubo un fallecimiento de una abuelita, que yo la conocí, era mi bisabuela todavía, sí la conocí. Ok. Fue eso cuando yo tenía ocho años, más o menos, por el 92. El chiste de todo esto es que la familia comenzó a avisarse, bueno, la mala noticia, todo, pero todos, no sé si eso será muy común, de repente la gente en el blog lo puede escribir, se dice que para ir a un velorio, no sé si será una cuestión de suetricidad de mi familia, pero se dice que para ir a un velorio uno debería ir, no absolutamente, bueno, si es la madre o el padre de uno, el que ha fallecido, bueno, pues dice absolutamente negro, pero si no, no te vistas absolutamente negro, o sea, ella era mi bisabuela, entonces, por ende, yo no debía ir absolutamente vestido de negro, o sea, ¿sí me entiende? Ok, no estoy entendiendo, o sea, que no debería ir vestido de negro. Total y absolutamente vestido de negro no, porque se supone que uno debe ir vestido de negro, ¿no? Pero no se debería ir, y es más, uno debería llevar una prenda interior, o un BBB, que si yo, de color distinto, llámese rojo. ¿Rojo? Y lo digo así, lo digo así con ese color, porque yo no me acuerdo mucho, porque yo también quisiera saberlo, yo también quisiera saberlo, porque yo me acuerdo que cuando hicieron eso, me llamaron y me acuerdo que mis padres me dijeron, bueno, vamos a ir, y la típica, comenzaron a buscar algo, y comenzaron a buscar prendas de colores muy chirriantes, pero para llevarlas dentro, y le dije, pero ¿por qué? ¿qué ocurre? Y me dijeron, no, es que eso usualmente se hace así, yo no sé, porque gracias a Dios no ha habido muchos fallecimientos en mi familia, y no he asistido tampoco, pero sí le cuento una historia que me pasó a mí personalmente, que fue que yo estaba en mi cama, estaba durmiendo, sería la medianoche, y sentí que alguien entró a mi cuarto, yo creí que era mi madre, yo estaba viviendo con ella, y bueno, sentí que todo el cuarto se iluminó. ¿Se iluminó? Entonces, se iluminó todo el cuarto, yo incluso escribía en mis paredes, yo escribí en la pared, y cosas, datos, y yo lo escribí en mi pared, entonces, este, podía leerlo, porque pude despertarme, y lo pude leer, eso sí que alguien entró, y todo el cuarto se iluminó, era una luz muy fuerte, era como si fuera florecente en mi cuarto, que se hubiera iluminado, porque es fuerte, me despertó, eso me despertó, entonces, cuando entro, perdón, cuando entra esa luz, siento que alguien, una mano me destapa, totalmente me destapó, me sacó las colchas, y me destapa, y era una mano izquierda, doctor, yo, pueden pasarme, si quieren, detector de mentiras, y todo, yo lo afirmo totalmente, porque me pasó, fue real. Estaba despierto, lo viste, fue real. Y, incluso, para más medicidad, yo tenía la mala costumbre de dormir con la radio prendida. Ya. Estaba andando una canción, que, me aguachapó, estaba andando, una canción de Shakira. Ya. Y, para que vean, que yo me acordaba de ese. No, que te entiendo, te entiendo. Una mano izquierda que te destapó. Me destapó, y desde la punta del pie, doctor, desde la punta del pie, no me tocó, sino que, era como que, si me irradiara calor. Ah, ¿ya? Todo, todo, toda la parte derecha de mi cuerpo, porque yo estaba durmiendo con la parte izquierda, de costado, con la parte izquierda, apoyada en la cama. ¿Eh? Doctor, era una mano, yo le he visto esa mano incluso, o sea, era una mano, pero no me dio, me dio miedo, porque no podía hablar, no podía moverme, y todo el cuarto iluminado, imagínese, o sea, podía leer hasta lo que yo había escrito, este, en mis paredes, entonces dije, algo está pasando acá, quise hablar, que no podía, y... Voy a hacer un corte, Jorge, voy a hacer un corte, por favor. El sol de tu salud da la hora. Once en punto, once en punto de la noche. Gracias a Magnesol, el sol de tu salud. Recuerda, exige Magnesol. Más información, magnesolperu.com Ahora sí, continúa con tu relato, Jorge. Sí, voy a hacer la cortita. Cuando siento eso y es un miedo terrible, esa mano me vuelve a tapar. ¿Ya? Pero esta vez me arropa. ¿Ya? Ya, o sea, me pone, no me lo que es arropar, pongo a meter la colchita entre el cuervo y el colchón. ¿Ya? ¿Cómo pude haberme arropado yo solo si mis brazos terminaron dentro de la colcha? O sea, no puede ser que yo mismo haya sido, doctor. Después de eso, tres días después me entero que un tío de mi mamá, que yo lamentablemente no recuerdo, porque era muy niño, dice. Pero un tío de mi mamá falleció, no acá en el Perú, sino en el francés. Entonces lo que puede haber sido es que haya sido ese tío el que se haya despedido. Porque cuando mi mamá se entera tres días después, le dice, ¿cuándo falleció? Hace tres noches. ¿Y tiene mucha relación contigo ese tío? ¿Tú lo querías mucho? No, 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 es que yo ni siquiera lo llegué a conocer, ni siquiera lo llegué a tratar, porque él vivía en el francés. Y realmente me cargó un par de veces cuando yo era niño. Entonces no había, no había una relación, pero era muy querido con mi mamá. Eran súper, súper, súper buenas. Lo que pasa es que no tenía mucha relación porque él ya vivía en el francés. Claro, claro, claro. Y en mi casa me ocurrió, qué otra cosita, pero esas cosas, eso sí fue lo más cercano que tuve. Y siempre quise contárselo y bueno, hoy día fue la oportunidad. Muchas gracias y excelente programa, de verdad. Ok, gracias a ti, Jorge, por llamarnos. Y bueno, qué interesante. Siempre se ha hablado esto de las manos peludas, las manos entre los cuartos. Pero parece que esta fue una mano, pues, más bien divina o sanadora, ¿no? Gracias por llamarnos. Y que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta. Hoy es sábado 26 de septiembre del año 2009. Faltarían 197 días para que comience a funcionar.